Más yo que nunca, trazando el mapa para volver a ti de Mara Jiménez es una obra inspiradora y honesta. La autora comparte su historia de superación y nos brinda valiosas herramientas para sanar nuestra relación con nuestro cuerpo y encontrar el amor propio. A lo largo de más de 15 años, Mara enfrentó el bullying y luchó contra un trastorno de conducta alimentaria. Sin embargo, logró transformar su vida y pasar de odiarse a amarse a sí misma. Con su experiencia personal, nos guía en el proceso de aprender a amarnos y aceptarnos tal como somos. El libro ofrece una guía completa basada en las vivencias y aprendizajes de Mara. Responde a la pregunta común de ¿por dónde empiezo? cuando se trata de aprender a amarse a uno mismo. Nos brinda apoyo y refugio en los momentos de confusión y autoduda. Además, Mara reflexiona sobre la influencia de la sociedad actual, donde la comparación y la tiranía de la belleza son omnipresentes. Destaca la importancia de resistir estas presiones y encontrar nuestra propia luz en medio de la oscuridad. Mara, como influencer y actriz, utiliza su plataforma en las redes sociales para combatir la gordofobia y promover un mensaje de aceptación y amor propio. Su historia y sus herramientas prácticas son un apoyo invaluable en nuestro viaje hacia la autoaceptación y la felicidad. No te pierdas esta inspiradora historia de transformación personal. Descubre cómo trazar el mapa hacia el amor propio y la autenticidad en más yo que nunca, trazando el mapa para volver a ti. Este libro te acompañará en tu camino hacia una vida plena y feliz siendo tú mismo.